¡Hey que show anacondos! Bienvenidos a un nuevo fucking pinche directo de mierda Espero que estén bien, que no me hayan extrañado muchísimo Y vamos a comenzar, vamos a ver si ya está todo perfecto Déjenme cambiar el puto reloj de mano porque no me acostumbro Vayan entrando al fucking directo Vayan compartiéndolos, si es que les gusta y les saben a eso de la compartida Y vamos a ver que onda, ¿Cómo están amiguitos? Nunca seré el no por tan rápido ¿Qué onda Gonzalo? Bienvenido al fucking directo, espero que estés muy muy pero muy bien Y vamos a empezar, ¿vale? ¿Les late? ¿Les late la onda de hoy? Ok Vamos a empezar, ¿vale? Nos habíamos quedado en una parte muy, supongo que muy siniestra Por lo que me habían dicho ustedes Que era una parte muy siniestra Una parte ahí media extraña, media turbia del juego Así que vamos a ver ¿Qué tal nos va? A ver, vamos a ver Si lo podemos hacer de la mejor manera, ¿no? Déjame chequear nomás Los últimos detalles Saben que siempre he tenido problemas con el puto contador Siempre he tenido problemas con los Siempre tengo los mismos problemas Eh... Vayan poniéndome en los comentarios Si... Los que llegue tal Hola GTA 3100 Vayan poniéndome en los comentarios ¿Qué quieren que hagamos en la siguiente hora? ¿Cuánto quiere que nos echemos de partida de Halo? ¿Qué es lo que quieren que hagamos en el siguiente, vale? Eh... Y así Ya no sé Ya ni siquiera sé qué decir Hola Killer King Mendez Hola viejo Tanto tiempo sin verte, ¿de verdad? ¿Tanto tiempo llevamos? ¿Tanto tiempo llevamos? ¿Cómo me queda el blanco? ¿Me queda bien, no? ¿Me sienta bien el blanco? ¿Podemos confirmar que me sienta bien el blanco? Yo digo que sí Venga, vamos a darle caña a la araña Te ves raro de día Sí Se ve mi verdadera fealdad de día Ok, ese cabrón me da mucho puto miedo Ese cabrón me da mucho puto miedo Tengo en mi mente Que en algún punto del juego Este hombre me va a terminar traicionando No sé por qué Soy José Irán Méndez Ah, bueno Si me dices tu nombre así Entonces sí, ya te recuerdo ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Sí, te recuerdo perfectísimamente bien Ah, vale Pues vamos a comenzar Este hombre Bueno, esta criatura robótica de mierda Me causa malas sensaciones Déjame Déjame cambiar esto Siempre tengo problemas con los directos No tengo ni puta idea ni por qué Nunca tengo idea del por qué Excepto que Cortana es sexy Sí, creo que Cortana es sexy Podemos confirmar que Cortana es sexy Bueno, quizás en esta versión no tanto Pero Digamos que Cortana es sexy Digamos que Cortana es sexy En algún punto del juego Cortana es sexy Fuera mejor un video de reacciones Si quieren en la siguiente hora Hacemos un video de reacciones Para que estemos todos En contentillo Lol No mames No mames No mames Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga Puta madre Tan temprano y con problemas Ahí viene el otro pendejo No mames Eso no va a ser bonito 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 Hijo de la verga Hijo de la verga Y luego la puta música cutre Lol Ese hombre me pone de muy malos nervios Ese hombre me pone de malos nervios Con sus putos cantos No lo puedo matar Y me paso el juego Y ya está Si te disparo ¿Qué me haces? Ah no le pasa nada Hijo de la verga Bueno supongo que tengo que continuar por aquí Ok Este hombre me está guiando a la muerte No sé por qué tengo la sensación de que este hombre Me cago en Dios No, 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 no Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco No, 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 no Aléjate de mí No mames Qué puto asco, qué puto asco No, quítate de aquí Lol, lol, lol Ahí viene el gordo, ahí viene el gordo Ahí viene el gordo, ahí viene el gordo Ahí viene el gordo No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Puta madre Me voy a gastar las balas aquí que no tienes una idea Me voy a gastar las balas aquí que no tienes una idea Güey casi, no mames, ya no tengo balas de ni madres Ya no tengo balas de ni madres, qué pinches mamadas Güey, no mames Güey, no mames Y aparte aquí no hay ni municiones, ni mierdas, ni nada Güey, qué pedo, ya la cagué No hay municiones No tengo balas Este pendejo está hecho mierda, qué asco Mira esa cara de mierda que tiene este hombre Mira nada más esa jeta Ih, qué puto asco No tengo balas Hay un chingo de gente aquí Ya valió verga Con que me vean Ya empezó a valer Madres No, chinga tu madre No, estás bien pendejo No, a la verga No, a la verga No, a la verga Que te siga la puta que te parió Uh, este hombre tiene Váyanse a la verga todos Váyanse a la verga Qué asco Lol Ok, ese Lol, 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 lol No, no No, 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 no No, no, no Lol Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre En el pedo que me acabo de meter ¿Por qué se tiene que reír así? ¿Pero por qué te ríes así? Eres un puto robot ¿Sabes lo que es la felicidad? ¿Sabes lo que es la... Puta... ¿Sabes lo que es burlarse de alguien? Eres un puto robot de mierda ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Me está poniendo de mucho... Me está poniendo de nervios el hombre este Me está poniendo de nervios Me está poniendo de nervios Con su puta risa de mierda Oye, de verdad, amigo No hay una manera No hay otra manera No No hay otra forma de llegar a donde me quieres... A donde me quieres llevar ¿Tiene que ser en medio de toda esta pinche mierda? ¿Qué cojones? ¿De verdad? ¿No hay otra manera? ¿No se puede hacer de otra forma? ¿No hay un cheat o algo? ¿Me tienes que llevar a huevo por todo? El robot es el troll máximo Sí, 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 sí No sé por qué lo tenías... No sé por qué Me está dando la sensación De que lo tenías todo planeado Puto robot de mierda ¿Qué quieres que haga? Mira nada más Es que este hombre... Es que este... Ese puto mierda se lo tenía planeado Aquí va a haber mierda 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 Ahí está la mierda Ahí está la mierda Quédate quieto ¿No ves que te voy a matar? Igual y eso no lo debí de haber soltado ahora Lol Lol, 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 lol El puto gordo ¿Puedo recomendar tu canal, bro? ¿Y tú recomiendas el mío? No sé, amigo No sé, amigo No he visto tu canal No sé de qué va tu canal Así que no... ¿Cómo puedo recomendar algo que no he visto? Lol ¿Dónde están? ¡Cabrón! ¿Por qué te tienes que reír? De verdad no estás ayudando Riendote así El campo de energía que tenemos encima contiene el índice Debemos llegar ahí arriba Ok Me está dando mala espina Esto es una mala idea Hola Esto es una mala idea Hijo de su puta madre ¿Puedes dejar de decir la misma pendejada todo el rato? Esto, ¿por qué no lo puedo agarrar? ¿Qué extraño? De verdad, ya cállate De verdad, ya cállate Qué maldito pesado es este hombre Checa mi canal Te aseguro que lo voy a checar Y ya veré si lo recomiendo, ¿vale? ¿Ahora qué? No mames Ok Ok Ok, 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 ok Alguien más que se quedó Oh, no, no No, 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 no Esto no me está gustando nada Esto no me está gustando nada Alex, cuantos años sin verte Tengo que lavar una alfombra Me despido, pero volveré Venga, hola master, ¿cómo estás amigo mío? Bienvenido Muere, 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 desgraciado No No, 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 no No, 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 no Muere, muere, muere ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Es que ni me dejan saludar Es que ni me dejan saludar, gente Master, ¿cómo estás amigo mío? Un besazo, ¿cuántos años sin verte? Demasiados amigos, demasiados años ¿Qué onda Luis? También un saludo para ti Luis, amigo mío Si hubiera Resident Evil 4, ¿verdad? Extraño Resident Evil 4 Si la gente, la mayoría, quiere Resident Evil 4 Lo subo Por lo demás No sé qué tan recomendable es cambiar esto por esto, ¿sabes? Igual lo cambio Y así me voy Venga Si la mayoría quiere Resident Evil 4 Que me lo pida Y ya veré si en el siguiente O sea En el siguiente bloque del día de hoy Subo Resident Evil 4 ¿Les parece? ¿A quién le gustaría que subiera El fucking Resident Evil 4? ¿Dónde había? ¿Dónde había? ¿Dónde había? Mira estos hijos de puta Lo que se estaban escondiendo Venga Bueno, ya creo que Ya creo que ya tengo todo Sí, ya Ya Bueno, al menos ya tengo un poco de munición Que eso es lo que me Dificultaba un poco la La caminata El no tener munición Pero ahora que ya tengo todo ahí Todo guapo Me va a ayudar Yo creo que dejaría la escopeta Para Alguno que sea muy difícil Que sea ahí muy tocho Que seguramente que lo va a ver Yo lo dejaría Pero No Me fío Un pinche pelo De aquí ¡Lo lazo! Vengan, vengan Vengan, los haré sufrir Amigos Ay cabrón Hijo de tu puta madre No mames Ok Ok No, no, no Tengo un chingo De monos De estos Aquí atrás Yo me voy a la verga Listo Acabados sean Los hijos de su puta madre Que se quieran pasar de verga Conmigo No, no, no Che culero Muérete A la verga No Qué cojones Cambia el arma Qué hijos de la chingada Qué hijos de la chingada No, no, no No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Lol, 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 lol Vamos a cargar esta mierda Ok Ok Rifle de asalto Ta, 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 ta Parece que todo está bien Ya no hay mierdecillas Ya tengo todo cargado Ta, 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 ta Ya llevo todo de escopeta, ya llevo todo de mi rifle Aquí va a haber mierda ¿El güey este? ¡No mames! ¡Muerense a la verga! ¡Hola, Ryota! Que malo que esas mierdas sobrevivían Ok, eso no, eso no pude Ok, 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 ok Listo Cargamos Ok, le pienso dar a este hombre que está por allá De alguna forma Ahí está Dos, tres, cuatro Muerto Venga Cambiamos el arma Ese cabrón ¿Por qué te tienes que reír así? Hijo de puta Ya cállate cabrón Los puertos de seguridad se han sellado automáticamente Accederé al código de desactivación para abrirlas Pero apúrate hijo de tu puta madre Ya valió verga Ya valió verga No sé por qué me da que este hombre va a empezar a Este hombre va Este hombre va a abrir esa pinche puerta Por favor, no se sumare de mí Este portal es el primero de diez ¿Qué? ¿Cómo que el primero de diez? ¿Cómo que el primero de diez? Hijo de tu puta madre ¿Cómo que el primero de diez? ¿Cómo que el primero de diez? A ver, supongo yo que el camino es para allá No, no era para allá No era para allá No era para allá No, no, no Sí No estaba tan solo Pero no sé por qué se fueron todos De repente Espera 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 Joder Espera Espera Ahí ¡No! No ¿Por qué siguen saliendo? ¿Por qué siguen saliendo esas mierdas? Ese es un problema ¿Qué son esas cosas? Según hasta donde tengo entendido Se llaman floods Se llaman floods Pero les podemos decir calamardos Son unos putos extraterrestres que chupan No sé Verga o sangre O no sé qué Chupen estos pendejos Pero por qué siguen saliendo Pero qué cojones es esto No mames No mames No mames Me voy a la verga Me voy a la verga Ah, son virus espacial Sí Ok Ya valió madres Ya valió madres Ya valió madres Ya valió madres Ya me voy Ya me voy Ya me voy No mames No mames Esto está muy cabrón Esto está muy cabrón Me voy a la verga Me voy a la verga Corre perra Corre Ok Gastando balas A lo pendejo Es algo que me encanta hacer ¿Y si corro sin mirar atrás? No, 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 no No, 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 no No deben escapar de esta instalación Lo consumen todo No Oye, pendejo ¿Dónde está la puerta? Los pequeños son portadores De las espuelas Que provocan la montación de un huestre No me importa Cómo se infectaron Quiero que me des una salida Quiero que me des una alternativa De salida Me van a matar No me importa Qué verga son Y cómo se infectaron Quiero que me des una puta salida Puta verga Puta verga Puta verga Puta verga Muerte hijo de tu puta madre Puta madre Puta madre Hay un chingo de gente aquí Puta madre Puta madre Puta madre Ok 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 No cabrón Hijo de tu puta madre ¿Dónde está el puto marciano que me atacó? Ok A ver Vamos a tomarlo con calma Es que lo peor de todo es que este hombre no corre No sabe correr este hombre Sabe usar todas las armas posibles y existentes en el puto universo Pero no sabe correr el personaje Pressure de Otra Se aussi �� Pero en la cinemática sabe correr. Sí, el muy hijo de su puta madre, pero en el juego no sabe correr. No, no corre. Ahí está. Lul. No puedo creer que un arma tan avanzada del año 35.899. No, apunte también. Pero tienes que saber que el que estás jugando es antiguo. ¡Guay! En el Nintendo 64 de 1995 los personajes sabían correr. ¿Por qué a este hombre no sabe correr? ¿Por qué a este hombre lo imposibilitaron con el superpoder de correr cuando hay un chingo de extraterrestres persiguiéndolo y queriéndolo matar a la verga? ¡Banjo corría! ¡Mario corría! ¡Sonic corría! ¡Sonic corría! ¡No, no, 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 no! ¡Mare! Ok. Lul. Lul. ¿Eh? Soy un genio. Y luego ese pendejo hablándonos todo el puto rato diciendo... ¡Soy un genio! No ayudas, amigo. No ayudas. ¡No mames! ¡Qué puto pedo! ¡No! ¡Qué! ¡Hola! ¡Hola! Joder, con el puto mosco y todo ¿De verdad tengo que empezar desde el puto cero? ¿De verdad? ¡Mate un chingo de putos extraterrestres de puta mierda y me dices que por morir me los tengo que volver a matar a todos! ¡Mate un chingo de puto! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué el directo es las tres y media? Bueno, es que aquí ya es más tarde amigo, aquí son las cuatro Me parecía una buena hora Como siempre hago los directos en la noche Dije, ¿por qué no lo hago ahora temprano? Ok Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Ahí viene Voy a la verga, me 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 voy a... Yo quiero el de videos random No va a haber videos random ¿Dónde está? ¿Se cayó? Puto cabrón, te voy a destruir ¡Toma! No, hijo de tu puta madre Ok, 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 ok Corre, 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 corre Ok, ahora sí Falta uno y está ahí ¿Te puedes callar, pinche robot pendejo? Si lo fuera, no tendrías que repetírtelo tantas putas veces. Me voy a la chingada, me voy a la chingada, me voy a la chingada, me voy a la chingada. ¡No, no, 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 no! Ojalá te caigas, ojalá te caigas y a huevo se cayó el pendejo. ¡Claro! ¡Pero explota y salen sus putas mierdas! ¡Hola, Jocelyn! ¿Cómo estás, querida mía? ¿De verdad me explotó? ¡Ay, acabo de explotar! ¡Hola! ¡Muere! 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 ¡Vamos, sal para que te destruya! ¡Qué buena idea! ¡Ah! Ok. Ok, 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 ok. Vamos a tomárnoslo con tranquilidad. ¿Ya no hay más? ¿Y ahora qué, cabrón? ¿Ahora qué tengo que hacer, estúpido robote? ¡Porquería! ¿Ahora qué tengo que hacer, imbécil? ¡Cállate! Maldita sea, ¿te callas? No estás ayudando en mucho... ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Dos en uno! ¿Verdad, hijos de puta? ¿Verdad que la tierra gana? ¡Toma! ¡Imbécil! Y si dicen ser seres evolucionados, son unos malditos imbéciles. ¡Aprende algo, pedazo de porquería! ¡Aprende algo! Ok, ok, ok. Esto se va a poner feo. ¿Por qué está chorreando mierda verde por ahí? Ok. Yo digo que si sigo avanzando, me voy a encontrar con una mierda del tamaño del globo ocular de un dragón. A ver... ¡Mirro, bolazo! ¡Me voy, me 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 voy, que vengan! ¡Toma! ¡Muere! ¡Wuuu! ¡La tierra volvió a ganar! ¡Qué asco das! ¡Muere! ¡Lol! ¡Qué puto asco! Alex, ¿te gustaría jugar algún otro Halo? Sí. Sin duda sí, pero... Supongo yo, supongo yo, supongo yo, supongo yo, supongo yo, que me tendría que terminar este para poder entender los otros. Pero no tengo muy claro eso, no entiendo si son diferentes historias del mismo personaje o tienen una correlación. Sinceramente no lo sé. Pero sí, sí, sí me gustaría jugarlo. Creo que hay como cuatro o cinco. ¡Hola, Gonzalo, amigo mío! Ah, vale, sepa si son la... Sí, no, la verdad es que no tengo ni idea si son la misma historia, si son diferentes y... Si es como Dragon Ball y cada quien escribe lo que se le sale de los cojones, no lo sé, pero... Supongo. Supongo que debe ser la misma. Okidoki, vamos a continuar. Dame carga, ahí, dame carga, acá. Ok. Ya no tengo balas de escopeta, lo cual me provoca una severa gastritis... En el ano. Lo voy a guardar por si acaso, lo voy a guardar por si acaso, porque no me cio ni un pelo del puto juego. ¡Lulazo! ¡Mure! ¡Bam! ¡Puto para la tierra, perro! ¡Lolio! Esto es lo que te deja el Fortnite. Que tienes que brincar, apuntar y disparar. Brinco, apunto y disparo. Brinco, apunto y disparo. Es como el de Dragon Ball de... ¿Qué era? ¿Cómo era? Vuela... Pega, vuela y esquiva. Una cosa así. O para los pobres... Free Fire. Para los pobres. Ok. Vidita, 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 vidita. Ok. Vamos a darle caña por ahí. Ahí está todo bien, todo correcto, todo correcto, todo correcto. Ok. Madre mía, pero... Willy, pero... Gracias por lo de pobre. Pero madre mía, Willy, ¿qué estás haciendo aquí, compañero? Ah, yo pensé que era para volverme y decirle qué puta basura. Bueno, al menos me está dando vida. Déjame ponerme... Esto de... Manera diferente, porque me está lastimando. A ver... Señores, vengo en son de paz. No quiero lastimarlos. Pregúntenle a sus demás compañeros y voy a dejar que me lastimen. Bueno, no le pueden preguntar porque están muertos, claro que sí. Pero sus cadáveres sí que pueden decir que si me hacen algo los voy a matar. No tendré buenas armas, pero tengo buena puntería. Y tengo al Señor Jesucristo de mi lado. De alguno de mis lados tengo al Señor Jesucristo. Ok. Hay muuucha cobertura por aquí. Y a mi papu. Y al pandirrec. Tengo al pandirrec y al Señor Jesucristo de mi lado. Ustedes sabrán si se quieren meter conmigo o si quieren ir a la mierda. Y lo voy a guardar de todas maneras. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. ¡Woo! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Esa perra está loca! ¡Woo! 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 ¡Pinches putos! ¡Ay, no mames! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! Corre, corre, corre Todavía hay uno aquí Sal, sal, sal Qué chingados ¿Por qué no sale el retrasado ese de mierda? Lul Puta pistola Que te calles, puto pesado Con tu puta risa de mierda Es muy pesado el puto robot ese de mierda Güey, te van a violar los flutes Si terminas el Halo CE, juegas el Halo 2 Sí Quizás Hijo de tu puta madre Algún otro puto amigo del que me quieras avisar Güey, estás a tres putos metros Encima de mi cabeza No me puedes decir que llegan un chingo de extraterrestres a matarme No me puedes decir Oye cabrón, ¿qué crees? Que vienen un chingo de mis amigos a matarte Ah bueno, en ese caso Me lo tiraría Me lo tiraría Púdrete en el puto infierno Pinche robot de mierda Los laboratorios de investigación De esta instalación son impresionantes Tal vez tenga tiempo de verlos más tarde Tengo cara de que me interesa Tu pinche laboratorios de mierda Ok, ok Están saliendo de todas partes ¿Qué, qué, qué? ¿Tu PC cuál es el juego que puede aguantar? Pues depende Porque juego Dragon Ball FighterZ Y Fortnite Pero tendría que hacer pruebas Porque no todos los juegos los puedo streamear Por eso No es cuestión de aguante Es cuestión de que mi computadora le salga de los cojones Quererlo streamear He pensado He pensado que Mi computadora es una mujer Y dirás ¿Por qué dices eso? Porque a veces quiere jalar Y a veces no jala A veces hace lo que se le sale de los cojones Y se aloca Y por eso Por eso Creo que Que es una mujer Es una mujer guapa Si tuviera que poner A mi computadora Como una humana Diría que Es una mujer Latinoamericana De aproximadamente Unos 75 Unos 80 Con tendencias homicidas Y bipolaridad Creo que tendría que ser así Ah, pero eso sí Ojos verdes Estará loca Pero tiene ojos verdes Tengo buenos gustos Ah, y por cierto Sus 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 ojos brillan En la noche Y con eso me arruyo Uy, la gringa Es verdad Y ese teclado Me aloca Si Lo mejor de todo Es el teclado Es tan suave Cuando Cuando estas manos Tocan El teclado Y el mouse Sus teclas Cuando yo toco Sus teclas Son otra cosa Se sienten muy suaves Paremos ya De los chistes Estos de mierda Vale No mames No mames Ok ¿Algún otro amigo De mierda Que me quieras presentar? Puto robote Porquería El güey ¿Qué? El güey Ha de tener el pito Bien parado Se excita con las teclas Muere Ah, si Me olvidaba De ese pequeño detalle Tiene que ser una broma Mi refrigerador Es como una sueca ¿Por qué? Amigos Amigos Ay, no mames Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames Tenía que hacerla Chota Te caes Muere De verdad Y se va a caer Es que serán extraterrestres Pero son retrasados mentales Lo Quiero abrir A cada rato ¿Merezco van? Eh, no Eh, no ¿De verdad? Eh, en Halo 2 Se mira más chido Pero digamos que Ajá ¿Cómo te explico? Detallan mejor Los senos de Cortana Porque si es así Entonces si me interesa Ok ¿De verdad? Ven, 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 ven Te vas a caer Si juegas el Halo 2 Aniversario Sí, güey Entonces voy a tratar De bajarme a ese De verdad Los extraterrestres Son tan putamente Retrasados Como para no saber Que Esa es una pinche fosa Amigos Uy Qué puto asco Tío De hecho Podrás usar Dos armas en las manos Ah, eso es genial Eso me agrada mucho Porque ahora Es muy retrasado Ah Bueno, Robot Ya que maté A todos tus estúpidos Amigos de mierda Ahora sí ¿Me puedes ya Llevar a algún lugar seguro? Lo voy a guardar Por si acaso Me voy, me voy, me voy Con el clic derecho disparas Y con el izquierdo también Teniendo ambas manos Uh Vaya, vaya Eso sí que me interesa Pero te tengo malas noticias ¿Cuáles malas noticias? Solo está para Playstation y Xbox Qué miedo da a la puta porquería Esa que va caminando por ahí Qué asco Ah, y hay otra noticia Ah, y hay otra noticia Y en la perspectiva Y en la perspectiva ¿Qué? ¿Qué? ¿Jugarás La parte del jefe maestro Y en la perspectiva De un extraterrestre? O sea, seré el bueno Y el malo a la vez O sea, en distintas partes Seré el bueno y el malo Porque eso me interesa Por lo regular Por lo regular en las historias De amor En mis relaciones amorosas Termino siendo el malo Por alguna extraña razón No sé cuál Así que básicamente Sería la historia De mi vida Ok Voy a guardar ese punto Lo lazo Ok, vámonos Estos centinelas Mejorarán sus sistemas de combate Pero le sugiero Que adquiera una armadura De combate De clase 12 Por lo menos Su modelo actual Es solo de clase 2 Lo cual no es adecuado Para este tipo de trabajo De qué pendejadas Estás hablando, robot Está corta Pero chingona de historia Me lo voy a descargar Cuando me termine este Me lo descargaré Ok ¡Ah! 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 ¡Mátalo! Disculpeme Una brecha en el conducto De plasma De la sección 5524 Ha interrumpido El suministro de energía De una plataforma Ajá ¿Y qué hacemos? Ahora Te diré un spoiler de este Ok Aparte de que La puta cosa esta Me va a traicionar ¿Seguro? El último nivel Es el más difícil No puedo argumentar Nada ante esa lógica Esto no parece bueno Si algo me ha enseñado Los juegos Es que una plataforma Super, super lisa En un lugar muy espacioso Quiere decir Pelea culera Pelea muy culera No hay más entradas Más que esa Espera Que todavía se pone peor Gracias, gracias Venga Por mientras Le puedo mentar Su madre al oráculo ¿No? Digo yo Puto oráculo de mierda Si me va a traicionar Es mierda Ok No mames, no mames Niños No los quiero importunar Pero Pueden irse a la mierda Tiene que ser Una puta broma Hola Jess Bienvenido Al directo F por Alex De verdad ¿Qué clase de mente Enferma Piensa Que un brócoli Con piernas Puede ser Un extraterrestre De una civilización Avanzada Suponiendo que Estos extraterrestres En una Civilización Avanzada Porque realmente De avanzado Solamente tienen La puta jeta Porque tienen Más fea Que nada En el mundo Oye Si Sáquenle capturas Sáquenle Unas capturas Y le ponen Música Y hacen un meme O les pica La cola O el Anastasio ¿Está Tommy? No Creo que no Eso lo pensaron Los que crearon Halo Ahora sí Vas a bailar Parece Cuando se destruyen Parecen Fiel muerta Que asco ¿Qué dice? Volví Está comiendo Tajadita con bistec Y arrocito Papa Uy Que rico Arrocito Bistecito Y una cerveza Está allá abajo Pero Ok En Halo 2 Verán Verás los fluts De 3 metros Que te Querrán Romper la madre Ok Si no puedo Con los pequeños Y con los medianos Imagínate Si voy a poder Con los de 3 putos metros Alguien se ha fijado Que cuando el oráculo Empieza como a tararear Tiene Un poco La voz De Vox Bonnie Escúchenlo bien Cuando tararea Escúchenlo bien Y van a saber Que su voz Se parece mucho A la de Vox Bonnie Esa misión Es muy acojonante Y andas con susto Por cada lado Por donde caminas Si la verdad Que si Dice GTA Una pregunta ¿Tienes novia? No No tengo novia Si tuviera novia No estuviera haciendo Estas cosas Estuviera con mi novia Besándome en su cuarto O aquí ¿Sabes? ¿Qué hay de nuevo viejo? Exacto Sí Tiene Tiene mucho parecido Escúchenlo Y van a ver que sí Me refiero al Vox Bonnie Anterior No al Vox Bonnie De las caricaturas Esas cutres Que ahora están pasando Que sea Vox Bonnie Es cutre Sino al Vox Bonnie Anterior El de ¿Cómo se llama? Melodias animadas De ayer y hoy Ok Eso ¿Qué significa? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ok Supongo que tengo que ir aquí La actividad de los flot Ha provocado un fallo En su sistema De control robótico Debo reiniciar La unidad de respaldo ¿Qué? Siga adelante por favor Me reuniré con usted Cuando haya terminado Mi tarea Ok Mátalo Mátalo Bueno Al menos tengo Estos cabrones Que me ayudan Son como Mis guardaespaldas Ok Voy a guardar Aquí Porque no me Pus Mantén tu posición Hasta que regrese El monitor Ok Si, si, si Si, si Esto no tiene lógica Eh, amigos Necesito ayuda Amigos Terrestres Se les solicite Pasillo 3 O en el pasillo 4 O en el pasillo Que quieran Pero necesito ayuda Niño, niño, niño Mátalo, mátalo, mátalo Muerde almohadas Ok Eso es mal Eso es mal presagio Amigos Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Bueno, ya no Necesito ayuda Exacto Ca durable Ok 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 What the fuck No mames ¡Wow! ¡Qué gran ¡Qué gran pelea, amigo! ¡Hola! No mames, sí se saben dar en la madre chido, ¿eh? Mis respetos, perros Sí se saben dar en la madre chingón ¿Ah, y ahora qué? Supongo yo que tengo que rodear Todo esto ¡Ah, mira, ahí estaba! ¡Qué chistoso! Ok Ok, 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 ok ¿Por qué estos cabrones se quedan ahí? Ah, ok, qué interesante respuesta Te darán en la madre tus compas ¿Qué? Oigan, amigos, ¿les pueden atacar? Sí, gracias O sea, ¿me estás diciendo que estas pendejadas voladoras me van a dar en la madre? Porque si es así los voy a destruir de una vez No quiero pasar por esta Por ese problema Ok Voy a rodear eso No sé qué es, pero lo voy a rodear Sí, pero de un putazo se mueren Ah, bueno Menos mal Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo Es fundamental darse risa Ok Eh, niños Después de ustedes Ok, voy a dejar que vengan ¡Mátalo! 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 Que se denle la madre A mí me vale mal Mira, los ayudo solamente porque me dan lástima ¡Mátalo! Uy, no mames Es una mala expresión decirle oráculo porque no está prediciendo nada. Ay, me cago en tus putos muertos. No te pudieron poner más diálogos más que esos. Pareces un puto juguete de Mattel. Bueno, ya les eché la mano. No mames, maté como a 20 de un solo putazo. ¡Oh, hijo de tu puta madre! ¡Me estás desesperando con tus mismos diálogos todo el rato! ¿Ahora qué? Cuando te expliquen... Cuando te expliquen lo que es el oráculo verás el por qué se llama así. Espera aquí, por favor. Si me dejas con mis chambelanes y me quedo. ¿Y mis chambelanes? ¿Por qué se fue mi chambelán? ¡No mami! ¡No mami! Ok Ok, ok ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Ok, no, se siente lo mismo Ok, ok, voy a guardar, voy a guardar Vale Ok, amigo, ya se acabaron las sorpresas, ya, de verdad Ya no quiero pelear con nadie, güey, neta Sácame de este pedo Uy, no mames Ha, qué imbécil No, amigo, no De verdad, de verdad, necesitan más esfuerzo Si puedo sobrevivir a 99 sujetos en el puto Fortnite que no pueda sobrevivir a ustedes ¿Qué hay algo? Solo tiene dos espectadores Sí, la historia de mi vida, GTA, no te preocupes ¡Ew! ¿Qué? What the fuck En Helio 2, de un putazo te matan ellos Ok, eso realmente no me ayuda Puedo compartir el video Sí, compártelo Compártelo, coño Ok No estoy seguro si tengo que ir por aquí Pero ya que... ¡Chingados! ¡No! Y a qué hora hay que explotar? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Asoma tu cabeza Ok, 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 ok Ok, 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 ok Porque tengo el presentimiento que allá arriba hay algo que no me va a gustar ver En Helio 2 podrás subirte a las naves de los enemigos y arriba de ellos agarrarlos a putazos Ah, caray, eso sí me interesa Ok, ahora donde verga estoy Ah, mira Su traje medioambiental le será de gran ayuda cuando los flos empiecen a cambiar la atmósfera Usted sabe organizarse muy bien ¿Qué chingados estás diciendo, pendejo? ¡Lolololololol! Eres un pendejo Que no te ayudarán Ah, ok No, no, no Asómate ¡Sorpresa, motherfucker! Dios, pensé que no le iba a dar Escucho extrañas cosas en mi oído En mi oído que acabo de recuperar así Menos de dos horas Ahí vienen los ayubokis A la verga No, 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 no Allá afuera están los ayubokis Yo no quiero pelear con los ayubokis Amigos 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 ¿Por qué soy el mejor? Ah, no mames A pocos y muy vergatas Me voy a la verga Me voy a la verga Pinche pendejo ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Los putos reflejos! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué es esa? ¡Qué compañero! No, no, no ¿Qué cojones? Ok, 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 ok Cargamos, 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 cargamos Cargamos, 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 cargamos Cuidado que unos tienen bazooka ¿Qué chingados que unos tienen bazooka? Oye, deberías de tener ya mil suscriptores ¿Por qué? ¿Porque soy guapo? ¿Porque soy alto? ¿Porque soy sexy? ¿Porque tengo la delicadeza de saludar a todas las personas que entran a mis directos? O ¿Porque siempre juego juegos de mierda y casi nadie me ve? Oye, perro ¿Por qué hay directos que son más aburridos? ¿De verdad? ¡Reparto las piernas! ¡Lol, azul! ¿Qué chingados acaba de pasar? Ahí está, a la verga No mames, ¿qué pedo? No sé, no sé de dónde salieron tantas explosiones Ahí va su caso, Simón ¿Simón qué? ¿Simón ahí va su caso o Simón vete a la verga? Hay muchos que no comentan Ah, bueno, eso sí Es verdad No mames, qué perra Ok Ok, 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 ok Se saldrán como cinco que usan bazooka Ok Eso no me emociona mucho Pero por otro lado los puedo matar Supongo yo Ok Déjame caer el arma Ahí lo llevamos Ahí lo tenemos Ahí lo montamos Ahí lo mamamos Ok Vamos a Vamos a por la caña Niños ¡Wazowski! ¡No hiciste tu papeleo anoche! ¡No hiciste tu papeleo anoche! ¿Cuál botiquín? ¿De qué hablas? ¿Cuál botiquín? ¡Tararán! ¡Eh! ¡Tararán! ¡Ah, no mames! ¡No mames! El cabrón ocupó mi truco ¡Qué velga! ¡Qué puto tramposo! ¿Nunca has usado las cajitas blancas? Sí, pero no sé dónde están las cajitas blancas ¿Dónde hay cajitas blancas? ¿Dónde hay cajitas blancas? ¿Alguien vio cajitas blancas por aquí? ¿Cuáles cajitas blancas? ¿Cuáles cajitas blancas? Ahí lo llevas ¿Hay cajitas blancas por aquí? ¿De qué país eres? Yo de Venezuela Yo soy de México, amigo mío Aunque a veces sueno como español Hay otras veces que sueno como argentino Y algunas, pero algunas muy pocas veces Sueno como Estados Unidos Pero la mayoría sueno como español Se va la luz todos los días Haz speedrun, bro No lo sé, amigo Parece arriesgado Además los speedrun casi nunca funcionan No juegas como debería de ser Y no disfrutas el juego como debería de ser Solamente te lo pasas a lo loco y ya está Pero no lo disfrutas Y estoy seguro que va a ser la primera y última vez Que juega este puto juego de mierda Como en Resident Evil 4, por ejemplo Me lleva a la verga Que chingados Yo me pateé el GTA San Andrés en 4 horas Vaya No lo sé, amigo Ok Ok Esa es la forma en la que no se debe de jugar ¿De verdad? Joder Ni siquiera me acuerdo como es que activezca la puta lámpara ¿Cómo se cambiaba la lámpara? Con la Q Ah Ahí está Thank you, amigo De los putos nervios apreté cualquier botón Soy de esos De los que juega The King of Fighters O Stress Fighters O cualquier juego de peleas Y empiezo a apretar todos los botones a lo loco Algunos dirían que es un tic nervioso Pero yo digo que es un mecanismo de defensa Ok Una vez hecho eso podemos guardar De que a final de cuentas ya se guarda por si sola Pero bueno Amigo robot What the fuck Había otro por ahí Ah, o sea, del otro lado ¿Qué? 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 Lo peor es cuando ganas ¿Y lo? ¿Qué? Lo peor es cuando ganas Sí, lo peor es Soy pro Solo que mantuve guardado mi Don X Ah, sí, cierto Hay granada ¿Qué tan recomendable es Agarrar el lanzacohetes? Sinceramente ¿Qué tan recomendable es Que me agarre el lanzacohetes? ¿Qué? ¿Cuándo video reacción? Ah, solamente que pase este bloque Que haya una pequeña transición Y vamos a la video reacción ¿Vale? Mmm, un poco ¿Entonces no lo agarro? ¿No agarro el lanzacohetes? No Así con mis armas cutres estoy bien Acuchillo todo el juego No, esto no es Resident Evil Gracias al cielo Que no es Resident Evil Más adelante Si ya te saldrán ¿Qué? Más adelante Si ya que te saldrán Cuercoespina azules Ok Qué alegrías A ver Qué chingados No amigo, no creo Hoy no Quizás mañana Pero hoy no Mañana no hay clase ¿Qué? En Venezuela Perdimos tres Semanas de colegio Por la luz Eso es malo Y bueno a la vez No sé qué tan bueno Ni sé qué tan malo Pero Pues es que En todas tengo No, 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 no Ese pendejo Se merece morir Con esa mamá Mira, voy a dejar mi arma Ahí que Supongo yo que es la escopeta Sí, es la escopeta Y sin internet Oh Bueno, sí Entonces sí es malo Me la voy a llevar con Ah, ya no tiene nada Ok No tiene balas tampoco Esa madre Ok Ok Me voy a ir Si No, no lo creo Qué chingados ¿De dónde están saliendo Todas estas mamadas? Ok Ya, es hora de cambiar el arma Ok Vamos a la verga ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa, Kruk? ¿Qué onda? Johan ¿Qué tal, amigo? Bienvenido al directo Yo soy Alex Me presento Tengo 23 años Y peso 51 kilos Y soy una vergüenza Para mi familia Pero aquí estoy Yo, por ejemplo Usé la bazooka Para los pequeños O cuando se juntaban muchos En un montón Ok Eso es verdad Yo soy robot No creo Una pregunta ¿Usas bot? ¿Cómo que si uso bot? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que si soy Germán Garmendia? Uy, no voy a meter Genial Porque tiene Porque tienes 200 Y tienes 3 espectadores Te voy a explicar Cuál es la correlación Entre que tengas Suscriptores Y que tengas Espectadores La realidad de los hechos Es que hay muchas personas Por ejemplo Que en el Trayecto de diciembre Del 2018 Y enero Del 2019 Muchas personas Se suscribieron A mi canal Porque estaba Haciendo directos De Resident Evil 4 Cuando se dieron cuenta De que ya había terminado Resident Evil 4 Y que no me quedaban Ganas de jugar Más Resident Evil 4 Al menos Por el momento Decidieron irse A la mierda De hecho Gonzalo te puede decir Que había muchísimo Más espectadores De los que Habíamos propuesto Y muchas personas Otras se han suscrito Por videos anteriores Y ya no se les Ya no se ha interesado Los Lo del contenido Y así pasa Ah Ese es el misterio De Youtube Que hay muchas personas Que se suscriben Por un video Y no por todos Los videos Es triste Pero pasa Es como yo Tengo 450 Y solo me miran Máximo 15 Si es correcto Tengo 12 años Bueno Pues ya sabes Algo nuevo de la vida Así que Eso es lo que me pasa Muchas personas Se suscribieron Por Resident Evil Pero no se suscribieron Porque yo les cayera bien De verdad Hijo de tu puta madre Eh bueno Para eso son los subsieles Que te apoyan Es correcto Por ejemplo Nomás tengo 3 A veces A veces tengo 3 A veces tengo 5 A veces no tengo ninguno Pero hombre Todo depende del Horario A mi realmente No me molesta Llevo 5 años En la misma Mierda Así que Ya estoy acostumbrado Y tú ¿Y tú por qué ¿Y tú por qué comenzaste En YouTube Alex? Bueno Yo comencé Por dos razones Una Me estaba chaqueteando Demasiado Y dos No tenía nada Mejor que hacer Y así comencé Fue un 26 de diciembre Imagínate Qué tan triste Hubiera sido Ese día Ok Mira Aquí hay un arma No mames ¿Qué? Hola Hola X90 Blivian 17 Entre Corcheas GD ¿Cómo estás amigo? Información que cura Bienvenido al directo Bienvenido al directo Espera X90 X90 Joder Aquí estaba Un sub Que llamaba Luis Daniel Es Venosa Radar Sí Hay mucha gente Aquí ¿De verdad? ¡Ah! Hijo de tu puta madre ¿Cuándo me van a dejar avanzar? ¿Cuándo me van a dejar avanzar? No quiero avanzar de largo Sinceramente Ah Sub porque me gusta Halo ¿Qué? ¿Qué? Aquí Sub porque me gusta ¿Ves? ¿Ves? Es lo mismo que te explicaba Hay muchas personas que se suscriben Porque juegas un juego en específico Y cuando termines de jugar ese juego en específico Pues se van a la mierda Ya no regresan Responde si estaba el que te dije ¿Sí? ¿Te dije que sí? Lo de Luis Daniel Espinosa ¿Sí? Ok Ya se acabaron las sorpresas Amigos Y ya se acabaron las sorpresas Ok Espera Antes de que vases Déjame guardar Porque no quiero repetir Ok Ok Aquí hay mucha gente 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 Miren Llévalo chingada Ok ¿Qué? ¿Qué? Yo no me voy No me juzgue Soy fiel Bueno Eso habría que ver Jaja Soy el robot Es mi segundo canal Sí te creo Así dicen todos A ver 200 por tu PC Y tu messenger Jajaja Qué mamón Eso estuvo bueno Pandirrec Escucho voces Venga Vamos a continuar Ya para pasarme esto Y ir a Reaccionando A videos random De ustedes ¿Vale? Vámonos irnos Lo más rápido Que se pueda Ahora ya tengo Mis compas No Vale Galleta Uy me voy Me voy Hijos de su puta madre Tengo unos videos Para reaccionar Que están buenos Venga Que más juegas Alex Juego muchas cosas amigo Me juego los huevos Me juego la vida Me juego el pene A veces me juego las orejas Pero es muy raro GTA San Andreas GTA 4 Sus expansiones Resident Evil 4 Fear 2 Xenoverse 1 Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ Noes for Speed Most Wanted Mod Spain ¿Qué? Reaccionen mensajes a noes Por Facebook Si no Son muy variados Puto mosco de mierda Es un canal muy variado Créeme Ay hijo de tu puta madre Y así es como se matan a las gentes Supongo yo Pero yo no quiero ir En el ascensor Ok ¿Qué? Alex ¿Para cuándo una colaboración? Me gusta Me gusta todo Menos Fear Bueno Alex ¿Para cuándo una colaboración? ¿Colaboración con quién coños? Voy a colaborar ¿Con quién coños voy a colaborar Si nadie quiere colaborar conmigo? Ya le mandé mensaje A Luisito Comunica A Babo de Cártel de Santa Ya le mandé mensajes a PewDiePie Y nadie me responde wey Nadie quiere Nadie quiere Son unos malditos Todos quieren fama Nadie lo hace por amor Dime que esta es ya la última parte Yo Bueno Pues habría que planear la colaboración Amigo mío La colaboración Y hacemos la colaboración Sin problema ¿Y qué gelos juegas? Eh Apenas estoy empezando este ¡Ay qué chingados cabrón! ¿Por qué me asustas de decir? Bueno ¿Eso quiere decir? Supongo que la otra especie Que se encuentra en la instalación En estos momentos Es la responsable De liberar a los dos Parece muy que antes En sus intentos De acceder a algunas tijinas Ok No sé qué quiere decir eso Pero sí Aquí hay vida Si me voy por ahí ¿Qué pasa? Quiero colaboración contigo Pues venga Lo planeamos Y lo hacemos Sin problema Amigo mío Voy lentito Voy lentito ¡Uy! Toma Toma No se metan conmigo Cabrones ¿De verdad Te la necesito de mierda? Toma What the fuck ¿Cuántos grams? ¿Qué? ¿Cuántos grams tienes? ¿Cuánto te duró descargar Fortnite? ¿Cuánto te duró descargar Fortnite? Como media hora Más o menos Juega el Halo 5 Por si te interesa Un uno contra uno Ah, vale Ok Vale Ok ¡Ay, no mueves! Ok Vamos a cargar el arma Ya casi no tengo balas Me voy a la mierda 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 Ah, bueno Ahí están esos weys Échenme el palo, perros Ah, no mueves Pendejo Hijo de puta madre Ay, no mueves Este pendejo ¡Hala! ¡Riata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! Ah, qué imbécil Uy, no mames Güeyes, ¿pueden tener Más putamente cuidado? Eh, voy a dejar Que se madreen ¿Qué, qué, qué? ¡A la verga! En Venezuela un video De cuatro minutos Dura una hora ¿De verdad? Lucho por complacer A mis subs Mi padre rompió Un audífono Y ahora solo escucho De uno Ah, vaya Qué malo Lamento escuchar eso Nunca me ha pasado Pero debe ser Una mierda Ay, ayúdame Ay, ayúdame Vale, ahora qué No, qué cojones ¿Ahora para dónde Tengo que ir? A mí me pasa lo mismo Pero yo mismo Lo dañé Qué mamón Ok, déjame guardar Este aquí Supongo que ya debe Terminar este bloque ¿No? Porque parece infinito Amigo, aquí En mi país No te puedes comer Nada Todo es caro Lol Sí, sí te creo ¡Ay, no mames! No mames No mames ¡Wuiz, huiz, 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 huiz! Uy, no mames Sí, vamos con Amigo, aquí Sí, vamos con La reacción Güey, ¿por qué suena Esa pinche música, cabrón? No mames Así no ayuda Putos sonidos cutres De mierda Ya no falta mucho Para que acabe este Este bloque De este Nivel ¿Alguien sabe Si falta mucho? Hijo de la chingada No mames No mames No mames No me entiendo nada Espera, ¿qué? Hijo de la chingada ¿La otra pendejada? El cabrón Me está sacando de quicio No, 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 no No sé Qué buena idea ¡Chinga tu madre, pinche pendejo! Bueno, obviamente los flots son demasiado peligrosos como para dejarlos libres Y es posible que de nuevo haya que poner en marcha protocolos de esterilización masiva Por supuesto, después de la última etapa propia epidemia, se guardaron ¿Y qué pendejada estás hablando, pinche puto? ¡Ay, no mames! Me encanta el loquendo ¿Qué? ¿Cuál loquendo? Bueno, ya casi, sigue al oráculo Ok Ya parece que ya vamos a terminar el bloque, así que esperan un momento Que igual y nos vamos a tirar dos horas con el reaccionando, así que tranquilos Todavía tenemos tiempo Uy, cabrón No, amigo, hoy no Hoy no creo Quizás mañana, pero si le echas El oráculo es el robot, el que se la pasa riéndose todo al rato, ese es el oráculo Imagínate lo confiado que estoy Chinga tu madre Chinga tu madre Ok Ok, aquí hay una pistola que puedo ocupar sin tapos Pendejos El oráculo es el oráculo Ah, sí, 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 sí ¿Se murió? Oh, Dios mío Qué complicado es este juego Qué incómodo un momento De verdad tenías que haberme traído por aquí, amigo mío Puta madre Ya me lo terminas de salir de allí Ok Su supervivencia como raza dependía de ello Ok Me ha ido de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse Eres un pendejo ¿Cómo que me...? ¿Cómo que te alegras? ¡Ah, no mames! ¿Cómo que te alegras? Estás imbécil o qué te pasa ¡Ah, qué chingados! ¡Cinche pendejo, no mames! Ni siquiera avisó al pendejo Un café o algo Hijo de tu puta madre Ok Ok Eso no es nada tranquilizador Eso no es nada tranquilizador Me voy de aquí, me voy de aquí Amigo robot Chinga tu madre Me voy a la mierda Me voy a la mierda ¡Me voy a la mierda! ¡Wey, qué pedo! Dios Ya no podía ir con la comensión en la nariz Hasta me estaban llorando los ojos Aquí viene el otro Hijo de tu chingada ¡Madre! Uy, no sé ni cómo la maté así de reversa Pero bueno Me salió todo peliculero Dales en la madre Lol, déjame guardar aquí porque no me fío ni un pelo What the fuck? No lo creo, pero está bien Ya cabrón, deja de reírte así De verdad no sabes ocultar nada Desactivaré el cierre de seguridad No me dejes Me voy a quedar aquí Me vale madres Me voy a quedar aquí No me voy a mover No me pienso mover No me van a mover de aquí No me voy a mover hasta que abras esa puerta No me voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Abre la puta puerta Y entonces empiezo a correr Vamos Oye cabrón Tienes que abrir la pendeja puerta Yo pienso que ya valió madres Sabía que no debía haberme movido Sabía que no debía haberme movido Te chingados Me voy, me voy, me voy Hijo de la chingada Me encerraste aquí cabrón Oooo Ok ¿Qué? Desactivaré el cierre Espera aquí Creo que ya me chingué a todo, ¿no? A buena hora llegan esos pendejos A buena hora, hijos de la chingada A buena pinche hora llegan, hijos de su puta madre Me voy a coger a sus madres What the fuck, el lagueo ¿Qué hay aquí? Está bien Güey, ¿cómo que no me aleja? ¿Qué chingados estás haciendo? Vamos, vamos, por favor Ya me quieren a mi casa Güey, me están atacando Ok, solo necesito entrar y ya está Solo entro, 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 solo entro y ya está Ahí se ven, putos Ahí se la llevan a la mamá, a la caca, a la chele ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¡No, no, no! N2 de... ¿Qué? Nivel 2 de 10, sí, exactamente Faltan como 3 misiones, yo ya me lo pasé Lo le Me cago en 10 Lo vamos a dejar aquí porque ya Se Cumplieron las 2 horas Establecidas Las 2 horas límite que tenía para que se acabara Este pinche bloque, ¿por qué? Porque sí, ya, y estoy hasta la madre De los putos extraterrestres y los fluts Y la puta mierda y el pinche oráculo que se está Todo el rato riendo como un pinche pendejo Estoy hasta la madre de todo Hasta la madre Así que Voy a guardar el puto de control Y salido Es un poco raro decir salido, ¿no? Venga Voy A cerrar este directo Voy a cerrar este directo Para que no me lo bajen Por el copyright, etc, etc, etc Y nos vemos en 5 minutitos En el siguiente directo De Reaccionando a Videos, ¿vale? Vayan preparando ustedes Sus... Sus... Links y todo Porque solamente es por... No hay que... Busca esto, no, no Por links, ¿vale? Así que Nos vemos en 5 minutitos Ahora nos vemos Y... No sé qué más decir, coño Y ya está Nos vemos y... Hasta ahora No sé qué más Gracias.